La política se va calentando poco a poco en Huánuco, con nuevos rostros y nuevos personajes que enriquecen a nuestra región. Hoy conversamos con el Magíster en Gestión y Planeamiento Educativo, con estudios en la UNEVAL y egresado del Doctorado en Psicología Educacional y tutorial con estudios en la Universidad La Cantuta, nos referimos al exdirector de Educación Rosendo Cerna Román, analiza la política actual a nivel nacional y regional. Lo que yo observo es, en las situaciones previas, una situación alentadora porque considero que la juventud, que es un buen bloque de gente que va a participar en este proceso, está teniendo una respuesta, vamos a decir, contestataria, progresista en el sentido de buscar aires de cambio, de sancionar electoralmente a quienes han hecho usufructo del poder político y que finalmente por tener poder económico se han sentado en las curules y finalmente lo han hecho absolutamente por el país. Y en el caso de Huánuco con mucha mayor, todavía vamos a decir, con mucha mayor notoriedad porque estamos aquí y notamos que gestión tras gestión los parlamentarios que elegimos siempre nos hemos equivocado y creo que esta no debe ser una nueva oportunidad de equivocación. Yo tengo confianza de que los votos de la juventud huánuqueña van a dar esa sanción electoral y una sanción moral a quienes usufructan el poder. Analiza la gestión de los tres congresistas que representan a Huánuco. Bueno, pues habría que hacer ahí un análisis real y preguntarle a la comunidad qué pueden observar ellos en función de avance de desarrollo para Huánuco, qué proyectos de envergadura con dinero público. Me estoy refiriendo a qué infraestructura de hospitales, qué infraestructura de locales educativos comparativamente con otras regiones porque yo conozco de que, por ejemplo, se han transferido a las regiones cantidad de dinero pero nuestra región no tiene el peso suficiente político para tener en la, vamos a decir, en la misma dimensión que tienen otras regiones. Finalmente nos atienden casi por inercia y esa situación es porque carecemos de peso político y otra porque nos hemos convertido o en todo caso simplemente hemos llegado al Congreso para aprovecharnos personalmente, tener notoriedad, tener poder político, finalmente terminar con constructoras, con empresas y finalmente ser pues un empresario. Entonces sacas su careta cuando ya entras al Congreso. Claro, eso es lo que ha ocurrido. Si hacemos una evaluación no sólo de este periodo, hay que hacer la evaluación de los periodos anteriores también. Huánuco tiene una paradoja muy triste. ¿Cómo es posible que año gestión tras gestión elegimos nuestros congresistas y finalmente los congresistas se olvidan de nosotros y la mayoría aparece con nuevas empresas, con nuevos signos de riqueza y finalmente ya se van a la capital o se van a otros lugares y en Huánuco ni siquiera reinvierten ese dinero, bien o mal obtenido? ¿Cómo cambiar la mentalidad de los huanuqueños que ya desconfían de los políticos? Hay que fortalecer las organizaciones políticas, pero las organizaciones políticas que ya existen creo que deben refundarse, deben refundarse con una nueva generación, con nuevos planteamientos, con nueva visión, con nuevas ópticas y los movimientos regionales que tienen que organizarse estructuralmente. Los movimientos regionales aparecen sólo para el proceso electoral, consiguen su objetivo y luego desaparecen, no hacen vida orgánica. Por eso es que los gobiernos locales, los gobiernos regionales, los distritales no pueden tener fiscalización porque justamente no tienen estructura orgánica que les permita jugar el rol de equilibrar la balanza, es decir, de fiscalizar, de ver qué cuadros van a asumir determinadas funciones. Prima el amiguismo, el oportunismo, la sobonería, aquel que es más sobón es el que tiene el puesto, no se ve la cuestión de la meritocracia, de la situación esta de que debe ir al que corresponde. Entonces, estos temas obedecen a que pues determinados caudillos manejan los propios partidos y los movimientos regionales. El futuro político de Rosendo Serna. Mire, yo estoy conversando algunos temas con algunos amigos y con una gente también de algunas organizaciones que me han hecho alguna propuesta, pero que sí voy a participar, sea o no sea candidato frontalmente, porque hay la necesidad de educar, hay la necesidad de dar pedagogía política para que la gente conozca, para que los jóvenes puedan elegir y para que la sociedad no siga engañada. En ese tema de que voy a participar, sí voy a participar activamente, no sé todavía si como candidato o como no candidato, pero de todas maneras que sí voy a participar. La política lo lleva en la sangre. Claro, ahora, lo que sí estamos viendo, creo que habría que analizar el tema. Tú sabes que yo he estado por una propuesta de cambio acá en la región Huánuco, he estado poniendo mis puntos de vista, mi defensa también, y hay la necesidad de analizar también cómo va la gestión. Estoy analizando fríamente mi retorno a la ciudad, porque creo que hay la necesidad de generar movimientos, de organizaciones políticas bien estructuradas, que respondan orgánicamente a puntos de vista, a planes de trabajo de corto, mediano y largo alcance, y que no solo sea emotividad de momento. Analiza al gobierno regional de Rubén Alba, donde considera que falta liderazgo. Yo en algún momento lo señalé y dije que faltaba liderazgo. Faltaba liderazgo no solo del presidente regional, sino falta liderazgo de las propias gerencias del gobierno regional. Las gerencias tienen que explicar al pueblo qué cosas es lo que han hecho. Por ejemplo, yo pongo un ejemplo claro y tangible. ¿Cuántas obras no se han hecho, que hay abandono de obras, se han liquidado incorrectamente o no se han liquidado, se han entregado dinero en adelanto y no se sabe en qué ha quedado? Yo pregunto, y pregunto como un poblador común y corriente, ¿a cuántos de esos funcionarios, empresarios, se les ha denunciado al Poder Judicial, al Ministerio Público? ¿A cuántos? ¿Cuántos sancionados administrativamente hay sobre esos hechos? ¿Cuántos con orden de captura? ¿Cuántos en la cárcel? ¿Cuántos? Ese es un indicador para mostrar que sí estamos enfrentando la corrupción. Si es que no enfrentamos eso, simplemente ahí estamos haciéndonos un poco a la vista gorda. Yo expreso y espero que haya, espero que me muestren a mí esos indicadores, que se rinda cuentas qué cosas se han hecho en cada uno de los sectores. Con decirte nomás, adelanto algo. Mucho se criticó a la gestión de Pigón por utilizar políticamente, por el amiguismo, por la situación misma de que los mismos trabajadores, los mismos, la gente que simplemente pintaba la pared o la propaganda o iba a recoger la pelota de León de Guano, qué sé yo, estaban metidos ahí. ¿Cuántos de esa gente sigue ahora en la administración pública y sigue manejando los destinos de la administración pública? Se ha ganado el gobierno regional para seguir manteniendo ese estatus, esa situación. No es que le íbamos a dar oportunidad a los profesionales guanuqueños, a los profesionales que merecen con concursos transparentes, no es que habíamos ofrecido eso, yo espero que esto se esté haciendo, pero tengo ya mis dudas cuando yo observo en el caso de educación, en el caso de salud, en el caso de otros sectores, cuando la gente que sigue administrando es gente que viene de la gestión anterior. La política actual asegura que es alentador y que debemos darle una lección a los políticos tradicionales. Decirle que creo que esta es nuestra oportunidad, demostrar que somos un pueblo que políticamente está educado, que un pueblo que quiere que la situación cambie, que un pueblo que quiere, como se llama, de que no se siga ese status quo y que finalmente le vamos a dar una lección a estos políticos tradicionales y a la gente de poder económico que cree que es el único requisito para ser político, para tener un cargo, es tener cierto dinero en el bolsillo, bien o mal habido. Esa situación creo que la comunidad guanuqueña y los jóvenes y los votantes tienen que dar en este proceso electoral y yo tengo la esperanza que esto sea. Creo que va a haber sorpresas, creo que va a haber novedades, porque por ahí a nivel de redes sociales y a nivel de la juventud veo que la gente se está organizando muy bien a efectos de dar una lección en esta oportunidad. Él es simplemente Rosendo Cerna Román.